Gracias por ver el video ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Bravo! 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 Tradiciones guatemaltecas Únicas en todo el mundo Acá en el parque central Del antiguo Guatemala Hoy 13 de noviembre 2022 Hasta pronto señores Les tengo un poco más De información más adelante Chao Chao